En directo desde Murcia, duzentésimo, trigésimo, cuarto día consecutivo de protestas. Contra el muro que está apareciendo la ciudad en dos. Contra el paso del corredor del Mediterráneo en pleno casco urbano. Y contra también la pasarela construida encima de una acequia. Aquí estamos en esta plaza del soterramiento. Doscientos treinta y cuatro días seguidos. Doscientos treinta y cuatro. Doscientos treinta y cuatro días seguidos. 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 Vale. Para acá. Vale. Pues aquí... Dime. Como no van a poder venir esta semana, se va a poner contacto contigo. Vale. Vale. Aquí los vecinos saludándonos. Otro día más de lucha, otro día más de protesta. Doscientos treinta y cuatro, insisto, doscientos treinta y cuatro. Esto es una barbarie. Podemos ver, podemos ver la pasarela contra la que tanto vecino se queja. La policía ha vuelto a tomar posiciones donde semanas atrás estaba durante meses en cada lado de la vía. Recordamos que hace un tiempo, durante una semana, más o menos, se colocaba en los laterales. Entonces, a este lado están los agentes y a este otro lado están las gentes. Las gentes, doscientos treinta y cuatro. La gente llega como cada día aquí, a partir de las ocho de la tarde. Yo me he incorporado ahora, bastante más tarde. Pasadas las nueve y media de la noche, en esta plaza de soternamiento. Paso a nivel de Santiago Mayor, en Murcia, donde, insisto, insisto, es la zona cero del muro que está partiendo la ciudad en dos. Del muro que está partiendo la ciudad en dos. Y la gente no se rinde. La gente no se rinde. Con Murcia se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. Mirad, mirad, mirad a Murcia, mirad, mirad, aquí estamos ya. Estamos doscientos treinta y cuatro días en la vía. ¡Aplausos! ¡Repetimos! ¡Repetimos, repetimos! ¡Repetimos, repetimos! ¡Repetimos! A ver, se está grabando un vídeo, al parecer, para un programa de televisión. Y están aquí los vecinos. Parece ser, lo de estamos, doscientos treinta y cuatro días en la vía. ¡No! Sin estar. Doscientos treinta y cuatro días en la vía. Sin más, con una pausa. Vamos a ver. Doscientos treinta y cuatro días. Todo esto es, insisto, para un vídeo que se va a emitir en televisión. Y entonces se están haciendo unos ensayos, bueno, todo sea para darle difusión a esta lucha digna donde las haya. Buscando el soterramiento, mirad, mirad los murcianos, mirad, mirad, aquí estamos ya. 234 días en las vías. ¡Venga, hacemos un último ensayo, un último ensayo. Y esto es con la pasarela de fondo. Esta pasarela indigna, esta pasarela construida sobre una, bueno, sobre varias acequias. Y ahí tenemos como cada día la policía y aquí como cada día la gente. Y aquí como cada día la gente. 30 años de plataforma, 30 años de plataforma, buscando el soterramiento, mirad, mirad los murcianos, mirad, mirad, aquí estamos ya. 234 días en las vías. ¡Bien! 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 Lea Dolores, José, Carmen, Pepe, Alberto, Agustín, Liante. ¿A dónde vas a venir a ir preparando las cosas que no? Para ir preguntándole a los vecinos de Avenier qué les parece el viaje a Avenier. Ah, pues para el día sábado. Vamos a ir el domingo día 13. Domingo 13. Pero todos tenemos ahí unos 13 días para ir a Avenier. Y decirle a los vecinos qué les parece la solidaridad de querer colocar en el mapa del AVE a Avenier. Vamos Paco, vamos a cantar y ahora hablamos. Venga, vamos, Liante, a cantar. Treinta años de plata por más. Treinta años de plata por más. Buscando el soterramiento, mirad, mirad a los murcianos, mirad, mirad, aquí estamos ya. Doscientos treinta y cuatro días en las vías. Otra vez, otra vez. Como dice Minito, otra vez. Otra vez. Pedro, otra vez, que no se lo vienes, más despacio. Hay que vocalizar, vocalizar. De gana para ti, de gana para allá que lo hagas tú. De gana para ti, de gana para ti, de gana para ti. Saludos, Sergio, Liante, no, no, que no, que no, está clarísimo, eh. Aquí con Murcia se han equivocado, eh. Aquí no sabemos si es el tristófano del pimiento, pero con Murcia se han equivocado. Esto creían que la gente iba a estar aquí pocos días o que se iba a hartar, iba a cometer algún acto violento. Ya ves, al contrario, aquí lo que hay es ciencia y paciencia. Es lo que hay, ni un paso enrera. Así es, ni un paso enrera. Ni un paso atrás. Doscientos treinta y cuatro días, el tiempo mejorando. El tiempo cada día mejor, pues los que hagan falta, los que hagan falta. La sexta, sabéis que estuvieron la semana pasada por aquí y nos han pedido para poner, digamos, como medida de actualidad, quiere decir que va a ser muy pronto cuando lo van a proyectar. Esto está liante, qué bien. Comenta, eh. Le vamos a mandar los cuatro o cinco que hemos hecho y ellos que seleccionen el que más les parezca. ¿Otra vez, otra vez? No, van a avisarnos para cuando sea y nosotros lo diremos. No, bueno. Quiero reiterar que ya se ha dicho en alguna ocasión y nos gustaría que nos vayamos concienciando. En combinación con Murcia Bici y lo que es el movimiento social del soterramiento, queremos hacer un acto de convivencia el 13 de mayo, que lo estamos ya calentando, está bastante madurito, se están haciendo ya bastantes gestiones para ir, un acto, y pasar el día en Beniel. La idea es la siguiente. Tendríamos tres opciones de ir a Beniel. Una, la bicicleta, por supuesto, porque va a ser en combinación con ellos. Digamos que es una manera de reivindicar la estación provisional en Beniel y es una manera de reivindicar la movilidad, los distintos medios de movilidad que tenemos. Uno es la bicicleta, otro sería el que quiera la opción del autobús. Si ha pedido precio, estamos esperando que nos den precio y diremos lo que sale en la ida y la vuelta, los que quieran ir en el autobús. Y otra opción es el tren, el cercanías. Bueno, el que quiera, esto que es el que quiera, el cercanías. Todo tiene sus ventajas y sus convenientes. Podemos utilizar los tres sistemas. ¿Por qué? Queremos demostrar, en cierto modo, lo que se tarda en bicicleta, lo que se tarda en autobús y lo que se tarda en el tren. En el tren, en el peor de los casos, estamos hablando entre 9 y 13 minutos. En la bicicleta están hablando aproximadamente dos horas, escasas. ¿Perdón? Cuarenta minutos, cuarenta minutos, cuarenta minutos, es lo que tarda. Sí. Pero como vamos en marcha, vamos ahí tranquilamente. Cuarenta minutos. Vale, o sea, cuarenta minutos es normal, pero como van a ir en marcha, efectivamente. Y van a hacer un recorrido también bonito por la huerta y lo que sea. El que quiera utilizar la bicicleta, ahora lo explico. Mira, luego, y luego el autobús. El autobús yo no lo sé, por 20 o 25 minutos no creo que tarde muchísimo más. Entonces, la idea, quedaros con la fecha. La idea es domingo 13 de mayo. Domingo 13 de mayo. Se darán muchísimos más detalles a posteriori. Lo vamos a recordar prácticamente todos los días. La idea son las tres que he dicho, bicicleta, autobús y tren, en cercanías. Hemos contactado con la alcaldesa de Beniel y nos ha dado el ok. La alcaldesa de Beniel, es del Partido Socialista Obrero Español, no nos pone ninguna pega. Da igual el partido, nos da igual. Ahora mismo está gobernando. Nuestra obligación era contactar con ella. Nos ha dicho que hagamos el ritual propio de solicitarlo por escrito. Y ya diremos más o menos el tiempo que vamos a estar allí. La idea es que converjamos allí todos más o menos a las 12. Entre las 11 y media a las 12, pero que a las 12 estemos ya todas las personas. La vuelta, nosotros nos lo irá pidiendo. La 5, la 6, la 4. La cuestión es comer allí. Las viandas, las viandas nos las tenemos que llevar. Cada uno lo que quiera, un bocadillo, se hace tortilla para compartir. Nosotros pondremos allí unas mesas que vamos a poner. Queremos poner también unas jaimas de esas para que no nos dé el sol. Estarán a disposición a partir de mañana que hemos encargado unas gorras de la plataforma, con el emblema de la plataforma, para el que quiera también comprarlas. Y entonces es poco más o menos la idea de tener un día festivo, que no solo va a ser que estar aquí todas las noches pasando frío, mojándonos, y toda la historia que todos conocemos. Y al mismo tiempo hacer un acto reivindicativo. Queremos invitar a otros colectivos y a ver cuantos más seamos mejor, porque lo mismo se nos puede convertir en una concentración importante. Y entonces la idea es darle fuerza a Beniel como reivindicación nuestra de estación provisional mientras se hace el soterramiento, que es posible. Y en eso estamos peleando y eso es lo que estamos preparando. No vamos a ir puntualizando en cuanto a precios y demás en el resto de días, pero que lo vayamos, esa fecha que la dejamos teniendo, y creo que vamos a pasar un día bastante bonito. Creo que nos lo merecemos, y no solo todas las noches aquí peleando, de vez en cuando también. Vamos a pasar un día festivo bonito, como nosotros sabemos hacerlo, mejor que nadie en Murcia. ¿Quiénes? Los que estamos siempre en las vías en Santiago del Mayor. Muchas gracias. Pues queda anunciado... ...el día domingo 13 vamos a Beniel y retransmisión... ...en directo desde Beniel, por supuesto. En este momento también estamos en directo en Periscope, en Facebook y en YouTube. En Facebook, en Periscope y en YouTube. Puedes compartirlo en tus redes sociales, para quien no lo vea por un canal, lo vea por otro. Pero Murcia no se rinde, Murcia no se parte, Murcia se comparte. El próximo sábado, el próximo sábado, tenemos un acto de... Se va a presentar un libro en colaboración con los yayos. Los yayos nos pidieron, hace unas semanas, nos pidieron el favor, si podía ser. Habían pensado en nosotros, en la presentación de un libro que está escrito por dos catedráticos. Dos catedráticos, uno de ellos que es inspector al mismo tiempo de trabajo y el otro es catedrático en la universidad. Los dos han escrito un libro sobre el tema de las pensiones. La posibilidad, cómo se ha encargado el fondo de pensiones y cómo se puede recuperar ese fondo. Y entonces, este libro está siendo presentado en toda España. El día 5, que es este sábado, a las 9 de la noche, el libro se va a presentar aquí, en las vías. En las vías, a petición de los dos escritores y de los yayos, han pensado de que el libro se haga la presentación. El día 5, sábado que viene, a las 9 de la noche, se presentará el libro aquí. Vendrán los escritores a presentar el libro junto con los yayos. Y se ha pensado en la plaza del soterramiento, en las vías. Esa es otra fecha que quería que los tuvierais en cuenta. ¿Vale? Otro día. El sábado, a las 5, a las 9. ¿Hay manifestación el sábado? Yo quería deciros algo. Loli, también. Loli, escúchale, por favor. Yo quiero, a nivel personal, diciendo que... Pienso que todos vosotros también, puesto que somos una gran familia, rendirle un homenaje a Cecilio y a su hermano. ¡Bien! Por el premio que ha recibido. Pienso, pienso y siento que Cecilio es una joya que nos cayó aquí, cayó aquí, hace, pues, 234 días. Llegó y se quedó con nosotros. Bueno, lo queremos muchísimo. Y todo empezó con la acampada que hizo la plataforma. El día 5 hasta el día 12 de la romería. El día 12 de la romería nunca soñamos, nunca, ni en nuestros mejores sueños, soñamos con juntarnos casi 3.000 personas en medio de las vías. Ese mismo día de la romería. Y poco después apareció él. Y pienso que es grande. Cecilio es grande, muy grande. Nos ha aportado mucho. Ha contribuido a que ese trabajo de tantos años llegue a nivel internacional. A nivel internacional, fijaros. Entonces, es algo que tenemos que agradecerle enormemente. Porque es grande, porque es generoso, porque hace unas reflexiones que te quedas pensando y dices, pero qué sabiduría tienes. Porque pienso que la sabiduría dicen que la dan los años. Y sí. Pero hay personas sabias, muy jóvenes. Y él es una de ellas. Y quiero que digamos un ¡Viva Cecilio! ¡Viva! ¡Viva Cecilio! ¡Que te lo merece! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, un momentito. Y vaya a decir Cecilio con más ganas todavía. De hecho, esta semana pasada a Cecilio se le ha concedido un premio, el premio de Periscope y YouTube, el más importante que se puede conceder, que es el BIP de oro. El BIP de oro ha sido concedido a Cecilio. Él no quería que se comentara, pero se lo merece que lo vea. Y es un premio bastante importante, que no consigue mucha gente. Y es un reconocimiento a la labor que está realizando. ¡Bien! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! Yo no tengo palabras para decir todo lo que siento. ¡Ay, claro! Son muy entrañables los dos. Jesús, su hermano y él. Él, que no come nada, y Jesús, que come todos los bocadillos que le demos! ¡Aplausos! 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 ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¡Vaya en la pareja de la vida! ¡Me da, me da buro! ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Venga! ¡Pírelo, pírelo! A ver... Vamos a ver, la gente dice que diga unas palabras, vamos a ver, vamos a ver. Se recupera en el megáfono y diga unas palabras, venga. Que yo comprendo que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenzas, pero ya igual me quito demasiado. Hay que quitarse un poco de vergüenza, un poco, todo a no, que nos volvemos políticos de éxito. Hay momentos en que hay que perder la vergüenza. Un poco, un poco. Un poquito de vergüenza, sí. Entonces di las palabras que tú sientes. Que lo que hemos dicho, Loli, es lo que sentimos todos los que vemos aquí todas las noches. Venga, venga. El megáfono, venga. Ponlo ahí. No, metelo ahí si quieres, como estaba antes. Espérate, esto está encendido. Entonces tú tienes que apretarle a la pistola. A ver, allá que me voy. Vamos, venga. Loli, por Dios. Vamos a ver. Buenas noches. A ver, este reconocimiento, este reconocimiento, como mi oro en Perisco, este reconocimiento es un reconocimiento para todas las personas que estáis aquí, todas y cada uno de los días. Esto es una bofetada en la cara a los meneos que dicen que no es noticiable, que las protestas contra el muro, las protestas que llevan décadas para que las vías estén soterradas, las protestas que llevan más de siete meses y medio diarias en Murcia, no causan interés y que por eso no le dedican tiempo. Que venga alguien de Estados Unidos a decir que esto sí tiene interés, debería de darle vergüenza. Será el dato curioso que la persona que hizo Perisco la creó una vez que estuvo de viaje en Turquía presenciando unas protestas y se le ocurrió que tenía que crear una herramienta para que la gente, en tiempo real, en directo, sin censura alguna, contase lo que los gobiernos no querían que se contara. Yo, sin saber eso, agarré Perisco, no sé muy bien con qué motivo, crucé el río, crucé las vías, me vine por aquí, no sé con qué motivo lo hice todos los días, hablando solo, ya me veíais aquellos primeros días hablando solo. Muchas gracias a Claudia, la niña que ahora ha cumplido 11 años, que fue creo que la primera en hablarme y en ayudarme también con los focos, con el micrófono, muchas gracias a ella. Y bueno, y a partir de ahí, pues por supuesto, todos los días en las vías. Y luego que esto no solamente lo hago yo, pues está Dani, Antonio, Alejandro, Marcos, y por tantísima gente que además, pues, quieren que esto sea visible. La gente somos los medios, la gente somos los medios. La gente, cada vez tenemos más medios y los medios cada vez tienen menos gente. Quitémonos el complejo de inferioridad. Aquí estamos descubriendo que con la solidaridad estamos aprendiendo más de los vecinos, de las vecinas y menos de presuntos expertos que luego resulta que ni eran tan expertos ni algunos políticos con tantos máster ni puñetas. Nos estamos desintoxicando de la televisión y nos estamos volviendo mejores personas. Yo, cada vez que vuelvo a mi casa, soy mejor persona. Y eso gracias a todas vosotras. Muchas gracias. ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! Mira, esperad, a raíz de lo que ha dicho, me ha venido a la mente que para que algo cambie, si una ciudad no se mueve, si una región no se mueve, si un país no se mueve, nos tenemos que mover nosotros para cambiar las cosas. Tenemos que cambiar las cosas. Y eso lo hace el pueblo, el pueblo, el que cambia las cosas. Y tenemos que seguir moviéndonos para conseguir todo lo que tenemos que conseguir. Ya está. ¡Bien! ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! Bueno, pues hasta aquí. Yo digo que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenzas. De vez en cuando, pues también me la tengo que aplicar yo, que me quedo ahí detrás de las cámaras. Pero bueno, también da puro estar ahí detrás de la cámara. Pero aquí lo que hay que mostrar es la realidad. Y la realidad sois todas vosotras. Esa es la realidad. ¿Sí o no? Porque lo que no se comunica, Carmina, no existe. No existe. No sirve y además que no llega. Lo que así es, lo que se habla y llegará, algo llegará. Ahora mismo, la gente de Murcia, que no haya venido, tiene los vídeos en Facebook, en Periscope y en YouTube para darse cuenta de que todo eso ha pasado. De que todo eso, aunque no hubiera venido, aunque no hubiera sabido que pasara, sí que estaba pasando. Que no por dejar de mirar el mar, dejan de existir los océanos. Tú puedes mirar la montaña, el mar sigue estando. ¿Sí o no? Alguien puede estar mirando al otro lado del puente. La gente está aquí todos los días. Carmina, todos los días en las vías. Qué verdad, qué verdad. Y así seguiremos, ¿eh? Tenemos que seguir por eso mismo, porque ya hemos formado una gran familia. Y esta gran familia la tenemos que mantener con la fuerza de lo que queremos luchar. Y por lo que estamos luchando. Y no nos podemos desanimar. Y ahí estamos con la alegría, ya lo ves, dentro de todo, con nuestra alegría, con nuestras cosas. Y sin dejar la penicas adentro, de que no sabemos dónde esto va a llegar. Pero luchando, como dices, con alegría. Carmina, cuando una persona, por ejemplo, quiere subir una montaña de 8.000 metros, eso le lleva mucho esfuerzo. Le lleva incluso sacrificio. Pero luego está la satisfacción de haberlo logrado. Aquí, esto es una montaña, no sabemos de qué altitud, no sabemos cuándo llegaremos a la cima, pero se va a lograr, Carmina. Porque se va a lograr. Claro que sí, es lo que estamos. ¿Por qué te crees? Nuestro sacrificio, nuestra fuerza. Tú sabes el frío que hemos pasado. La lluvia. Todo eso que lo hemos ido viviendo con esa fuerza es porque queremos y porque lo vamos a lograr, Cecilio. Y como lo vamos a lograr, por eso estamos aquí y ni más, ya está, y vamos a seguir, y vamos a seguir así. Y luego, pues mira, esto, aparte, mirándole también ese lado positivo de ver que el grupo que hemos sido, aquí una gran familia, gente que no nos conocíamos. Y ya yo me encuentro como, que yo qué sé, con una alegría cuando nos vemos con unos, con otros. Y a veces éramos de cerca, pero te saludaba, así te saludaba. Pero esto que se ha creado aquí, eso es muy hermoso, es verdad, ha sido muy hermoso. Y es una parte también muy positiva de esta lucha que tenemos aquí, una lucha pacífica, una lucha sana, una lucha por algo que es justo lo que queremos. Y como es algo justo, quien no lo entienda, pues que no lo entienda. Y, Carmina, además hay algo que muchas veces, ponte por aquí para que nos veamos bien, muchas veces no le damos importancia, pero que es un mal que tenemos en la sociedad, que es el elitismo. Parece que solamente podemos admirar a las personas que han logrado un presunto éxito, que tienen presuntos estudios o carreras o lo que fuera. Cuando realmente una persona puede tener conocimiento, pero luego está la sabiduría, luego está la bondad, la benevolencia, la honestidad, la generosidad. O sea, hay muchísimos valores que no cotizan en bolsa. Y aquí, ahora mismo, las personas con nombre y apellido nos estamos admirando las unas a las otras. Las unas a las otras. No, no, es que se ha creado eso. Y es verdad, y tú sabes, cuando llegas y empiezas, hola, hola, oye, anoche no te vi, pues mira, es que me pasó esto. Oye, ¿cuánto tiempo otro? Estamos tiempos sin vernos, qué alegría otra vez de vernos. Y con todo el mundo saludándote. Y parece, no sé, es algo que para mí es algo hermoso dentro de que sea por una situación tan injusta. Pero es verdad. Pero nosotros no podemos decidir del todo lo que nos sucede, ¿no? Todo lo que nos sucede no depende de nosotros. Pero sí que podemos decidir en gran parte, tampoco todo, pero en gran parte, cómo reaccionamos a lo que sucede. Y aquí se ha reaccionado, ante una violencia institucional, se ha reaccionado con paz, con ciencia, con paciencia, con solidaridad, con generosidad, con compasión, compartiendo el sufrimiento. Que eso es la compasión. Sufrimiento con creatividad, con música, con cultura. Esto es impresionante, esta revuelta a la vuelta. Es que tú te imagínate, es que tú lo estás diciendo, tú te imaginas esas noches, esa gente que está viniendo aquí voluntariamente, astruistamente, alegrarnos las veladas, alegrarnos los ratos. Esas canciones que ellos han sacado para que nosotros participemos. Y bueno, y de tanto y tanto que están pasando. Pero muchachos, pero si eso es algo, ¿dónde se puede eso ver? ¿Dónde se puede? Eso tiene un valor enorme con la gente, con esa solidaridad, con esa generosidad que se viene aquí. Eso es... Carmina, ¿tú sabes esas frases como... Mira, ya te... Mi marido está aquí. Mira, ¿tú sabes esas frases como la de el hombre del saco? Que uno no sabe nunca quién es, ¿no? Pero eso viene ya de antaño, ¿no? Pues aquí ahora ha quedado el alcalde del Muro, Paco Eluva, y todo esto quedará luego, ¿no? A lo mejor llegan, pasan los siglos y se le dice a uno o a los otros, cuidado que va a venir Paco Eluva. Y uno no sabe el perico de los palotes, ¿sabes? Todo esto ya ha quedado en la sabiduría popular. Es impresionante. Este filio es que se te ocurren unas cosas... Que es verdad. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. No somos conscientes todavía, Carmina. Hay los antepasados cuando le digan que viene Paco Eluva. Eso es tremendo. Claro que se te puede acercar. Dice, oye, ve al Yayo que él sabe de dónde viene eso, que él te lo explica. Buenas cosas. Que él te lo explica. Ay, de verdad que vamos a tomar... Bien, José. Hola, coño. Hola, amigo. Bueno, aquí recibiendo felicitaciones, ¿sí? Venga, que te espera ahí tu marido. Díceme, ¿eh? Que ha llegado. No sabe dónde está. Ah, está bien, está bien. Venga, Carmina. Bueno, recibiendo felicitaciones de los vecinos, que se están comprando ahora las vías. Y luego, pues, por supuesto, hablando con la piscina. Tenemos en la cámara a Andrés, ¿eh? Que además de nuestro jugador de fútbol sala del barrio, está hoy haciendo de cámara. Gracias, Andrés. Muy grande, Andrés, ¿eh? A ver, después le enfocaremos de nuevo. Y esto, pues, es impresionante. Es impresionante. Los reconocimientos, pues, son pocos. No hay reconocimiento a mí que a mí, que conste que me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Porque lo importante, al final, son los reconocimientos de la gente que te aprecia, de la gente que... Incluso de la gente que no te aprecia, ¿no? No tanto los reconocimientos públicos. Pero, bueno, una persona me dijo, me dio un zasca, me dijo, hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Y claro, me dicen a mí mi propia frase y, bueno, ya está compartido en Instagram, en Facebook, en Twitter. Aquí la gente ya lo ha dicho. Pero, bueno, igual que Periscope da esta distinción, de mi poro la puede quitar, ¿no? Lo que sí que no voy a hacer es, por eso, censurarme para, bueno, pues, para ser, digamos, políticamente correcto. Correcto, no. Aquí vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo siempre. Hay que mostrar la realidad. Si la realidad es alegre, pues alegre. Si es triste, pues triste. Si es indignante, pues mostraremos esa indignación. Si es creativa, pues esa creatividad, ¿no? Si hay más gente, más gente. Si hay menos gente, menos gente. Si llegamos antes, antes. Si llegamos tarde, pues mostraremos lo que haya llegando tarde. Mostramos la realidad. Es la gente para la gente. Entonces, la realidad contada por sus protagonistas. En las vías, pero también hemos estado con la plataforma de Norma Precariedad, con los Yayoflautas, con la plataforma, la coordinadora por las pensiones públicas. Entonces, estamos con toda aquella persona que realmente necesita ser escuchada. Y a día de hoy, la gente tenemos cada vez más medios. Y los medios cada vez tienen menos gente. Y a mí, lo que me parece muy admirable, y para eso, ¿cómo se reconoce eso? ¿Cómo se reconoce? El que tú estés ahí, el que tú estés compartiendo. Porque además, esta distinción de Periscope no se ha logrado de manera deshonesta. En Internet hay también muchas formas deshonestas de lograr reconocimiento. Esto es porque tú estás ahí dándole a los corazones, tú te estás conectando, tú te estás compartiendo. Tú estás haciendo que esto sea posible. Que el verse, porque lo que no se ve, no existe. Entonces, la gente somos los medios. Yo aquí no puedo pedir ni más ni menos, ¿no? Que sigamos compartiendo, sigamos difundiendo. La realidad. La actualidad es la realidad filtrada, en base a unos intereses. Ojo. Y la actualidad no siempre coincide con la realidad. Aquí han venido programas de televisión, han grabado los vídeos, y se ve día después. Día después dirán, pues el... Murcia en el duodocentésimo, vigésimo segundo, día. Ya estamos en el duodocentésimo, trigésimo cuarto. ¿No? 234. Voy a poner un ejemplo. Entonces, aquí estamos contando la realidad. En tiempo real, en crudo. Estos son los ingredientes. Tú ya lo cocinas a tu manera. Tú ya lo cocinas a tu manera. Si una persona quiere crear un plato tóxico, pues puede decir, mira, pues hay poca gente. Estamos enfocando a la nada, la gente está por aquí. Si otra persona quiere edulcorarlo, cosa que tampoco es muy buena, que luego la diabetes, pues a lo mejor dice, había miles de personas. Pues tampoco había miles de personas. Si damos la vuelta, hay decenas, centenares, dependiendo del día, miles, dependiendo del día, decenas de miles, 30 de septiembre, por ejemplo, la gran manifestación en Murcia. Claro. Entonces, aquí mostramos la realidad. Los ingredientes en crudo. Tú ya los cocinas a tu manera. Tú le pones tu titular, le pones el perico, le pones la imagen. Aquí no estoy yo comunicando esto solamente. Sería imposible. Hay muchísima gente. Gente que tú buscas en el hashtag Murcia Libre de Muros y sale muchísima gente de las vías. Muchísima gente. Y muchísima gente que ya se les ha otorgado una credibilidad y una confianza que merecen, por otra parte, muchísima mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Porque es lógico. Es lógico. Aquí difícilmente verás a una persona informándote de las vías y luego cobrando por un anuncio de prostitución. Cosa que sí hacen los periódicos. Algunos periódicos. Tú sabes qué periódico es. Y tú que trabajas en ese periódico sabes cuál es. Y tú que diriges ese periódico sabes el dinero que te llevas a la buchaca. Es periódico. Lo sabes. Porque lo sabes. Y eso en el 2018. Y eso luego dando lecciones de moral y ética en otras páginas. Ojo. Aquí no. Aquí cada cual habla lo que quiere. Con sus creencias. Con sus conocimientos. Con su sabiduría. Y la gente es la que le otorga esa autoridad. La que le otorga esa confianza. La que le otorga esa credibilidad. Y todos los días nos vemos en las vías. Agarro la cámara a Andrés. Y de nuevo mi agradecimiento para Andrés. Que bueno el esfuerzo que hace. Y por cierto ¿Cómo va a cruzar Andrés? ¿Cómo va a cruzar Andrés? Esta libertad que él tiene y que hace uso muchísimo mayor que muchísimas personas. Y él hace uso. Decidme ¿Cómo va a cruzar Andrés el muro? Decídmelo. Vamos a mostrar a Andrés. Ya lo conocéis pero para quien no lo conozca. Andrés. Gracias. Tío. Buenas. Hasta mañana. Aquí se nos despide Andrés. Pues ¿Cómo va a cruzar Andrés? Ahí se lo va Andrés estaba con su padre. Actualmente Andrés va a una parte a otra ciudad. Va solo. ¿Y cómo va a cruzar Andrés el muro? Decidme. No he podido leer los comentarios mientras estaba yo hablando. Luego si eso lo veré aquí pues seguimos 234 días. 234 días. Mira el otro día un tren esto es una máquina solamente pero el otro día en un tren poquito más largo que esto evidentemente llevaba gente era un tren de media distancia grabamos un perisco los trenes de media distancia comentan personas cualificadas en el asunto de que no deben no deben estar habilitados para trayectos de cercanías porque la gente no debe ir de pie ni mucho menos sentada en el suelo y así fue la gente iba sentada en el suelo hacinada como podía y ahí se hizo en directo el perisco ahí se hizo en directo perisco bueno parte de la gente que está en las vías que no se ve es porque están aquí ya los veis que se nos juntan mira claro venimos aquí fina fina hoy le he hecho también un agradecimiento público a tu nieta a claudia estaba ahí está grabado en perisco lo puede ver en facebook lo puede ver en vale que lo sepas también porque fue la primera yo creo que fue la primera persona que me habló aquí en las vías puede ser que fuera puede ser que fuera la segunda pero voluntariamente fue la primera y que me ayudó te ayudo con los focos te ayudo entonces a cada uno lo suyo a cada uno lo suyo y aquí a la abuela a la morena ¿eh? pues yo no lo sé cuando lo van a emitir es cuando no lo sabemos aquí sabemos cuando emitimos nosotros de nada digo de nada gracias dime pero pero eso al final yo insisto eso al final es un reconocimiento de que lo que estoy mostrando interesa y que la gente se conecta la gente comparte la gente da corazones es decir el reconocimiento es al final es el resumen de todos los reconocimientos de toda la gente que todos los días se conecta y le interesa lo que aquí está entonces no lo que yo hago lo que muestro y yo a quien muestro a todas vosotras pues eso es esa es la realidad que esto sí que interesa aunque los medios no quieran esto interesa aunque los medios no quieran que interese es para internacional o no totalmente claro ah internacional de hecho estamos pendientes estamos pendientes de hacer unas emisiones en portugués en inglés en francés y en alemán ha estado a punto de hacerse un día pero al final no lo hicimos pero lo vamos a hacer la gente la gente de aquí sabemos de todo la magia de las vías muy bien muy bien yo me alegro yo me alegro y lo vamos a hacer para que se sepa cuanto más lugares mejor y en el idioma de la gente porque en las vías se habla el idioma de la gente muy bien muy bien cierto o no totalmente cierto totalmente cierto Cecilio pero aquí nos comenta Domingo que siguiendo todos los días desde Barcelona todos los días se conecta y fíjate que a esta hora habrá programas habrán cosas que ver en la televisión pues la gente se conecta aquí a vernos y de Barcelona muchísima gente mil gracias a todos los que se conecten mil gracias a todos para apoyarnos en esto que es tan necesario para nosotros pues mándales una abrazada una abrazada una abrazada abrazada una abrazada para todo pues ya veis aquí en Murcia vamos a acabar hablando catalán visca Cataluña libre hablando catalán igual mejor que el castellano porque en Murcia también no creas tú que aquí ni acabamos hablando bien el panucho ni acabamos hablando bien el castellano hacemos una mezcla a veces un panucho llano no sé cómo llamarlo pero sí aquí Isabel diciendo visca Cataluña llura visca Cataluña llura ahí está bueno pues a este lado de las vías tenemos a la gente aquí 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 nos vamos a hacer cámara oculta a los viaquingos la gente o la gente y de las vías que se la gente se Aquí están en un momento de ocio, Lobia Gingos, no está formando hoy parte de esta protesta, las vías están aquí en el Pumuki, uno también de los bares que colabora, nuestro agradecimiento también al Pumuki, además también con mi hermano, se porta muy bien, son gestamables también. Son gente solidaria y también muy amable, entonces pues a cada cual lo suyo, a cada cual lo suyo. Y ahí también tenemos a Ana Jiménez que ya cuando tiene salud se trae su banqueta y no hay quien la mueva. Esto ya son puntos de peregrinaje, un día vienes a Santiago el Mayor y ya sabes, tienes que pasar por el Pumuki, ahí es donde se creaban las canciones de los via Gingos, donde se creaba el Logan, se creaba la magia también, donde se producía la magia de las vías. Mira, aquí tenemos a Carmen, a Ana y a Loli, Mariluz, Laura. Bueno, oye, el día 5 de mayo, el día 5 de mayo hay una manifestación también grande de los pensionistas. Vamos a ver si os confirmo la hora, porque ya sabéis que Murcia se mueve, pero Murcia no se parte. Murcia, buenas. Andrés. Murcia se mueve, pero Murcia no se parte. Un petó per tot, muy petonés. Y recuerdo que estamos en directo, porque esto ya es tremendo, estamos en directo en Facebook, en Facebook y en YouTube. En Facebook y en YouTube. Puedes entrar y compartirlo, tú sabes que tendrás contactos tuyos, amigos, amigas, que no utilizan Periscope, que no utilizan Twitter. Entonces, compárteles el vídeo en YouTube, invítales a la página, a que lo sigan, el día que quieran que lo dejen de seguir. Aquí no sé, mejor ni peor persona por seguir, ni nada de eso, ¿eh? Pero esta gente merece, merece mucho ser vista, merece ser visible, merece ser visible todos los días aquí, en las vías. Espera, Marilu, espérate, que... Dime, Loli, espérate, Loli. No te iba, Marilu. Ah, que se nos pone aquí Loli hablando. Dime, Marilu, no te me vayas, que... Es que quiero solamente, es que si no se me pasa, y quiero confirmar... Mirad, el próximo día, 5 de mayo, sábado, a las 12, en el Instituto de la Seguridad Social, es decir, en la Plaza de la Redonda, con Alfonso X el Sabio, ahí sale la manifestación, insistir, persistir, resistir, nunca desistir, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, el 5 de mayo, el sábado, a las 12, allí nos vamos a ver. Quería comentarle, que no se olvide. A ver, se nos va a ir Ana. Ana. Mira, te voy a revelar un secreto, eh. Dime, ¿qué secreto? Me estoy buscando yo, ya sillas plegables, que sean así cómodas, porque yo ya creo que todo activista debe ir con una banqueta a todas partes. Activista, que me dice... Activista, me dijo que era activista... Yo creí que era algo malo, y lo he preguntado, digo, ¿es algo malo? Y me dicen, no, es lo que tú estás haciendo, defender yo. Pues mira, me siento muy orgullosa de ser activista, muy orgullosa. Pues los activistas tenemos que ir con banquetas, porque también... Claro, una cosa es ser activista y otra cosa es cansarse. ¿Te acompaño? ¿Te acompaño o te acompaña Jesús? Jesús, acompáñale a Ana. Dale, cariño. Venga. Sí, venga. Sí, no, pero sí. No, no. Venga. Vale, pero que te acompañe mi hermanito, venga. Agárrate a él. Ahí se nos van Jesús y Ana. Se ve que se va para ayudarle. Se va para ayudarle a Ana. Se va a agarrar Ico. No, que se va solo, no, se va con Ana. Lo que pasa es que igual va un poco ligero. ¿Eh? Claro, claro. ¿Ah, sí? Claro, mi hermanico, hombre. Claro. De hecho, acompáñale y... Porque Ana se agarraba, digo, Jesús. ¿Dónde va tu hermano? A la acampada con Ana. Si quieres, vete para allá, pero que ningún problema. Se acompañan mutuamente. Claro, mi hermano también. ¿Eh? Claro, mi hermano es solidario también. Claro que sí. No, pero... No, no. Pero si queréis para allá, ve para allá. Pero, mi hermano... Ve para allá, maricarme. No hay problema, si quieres. No hay problema. No, mi hermano. Anda que no. Venga, venga, sí, pero que... Que no hay problema. No hay problema. Ay, mi hermano, pues también es solidario. Y a él, pues si se le agarraba a Ana, pues... Yo le dije, no, ningún problema. Ve para allá, acompáñala. Claro que sí. Se acompaña. Es lo que tenemos aquí. Aquí somos todos dependientes los unos de los otros. Unos somos más dependientes que otros. O unos somos más dependientes en un momento dado y otros son más dependientes de manera habitual, ¿no? De manera permanente. Pero aquí todas las personas tenemos nuestras dependencias. Solo que hay personas que las aceptan y personas que no las aceptan. Lo que no queremos es depender de un muro. Eso sí que no lo queremos. Porque eso es algo que es evitable. Es evitable. Y no queremos cruzar, no queremos depender de que para cruzar una ciudad, nuestra ciudad, tu ciudad, porque ya Murcia es de todos, Murcia ya es de todos. Murcia está en el corazón de todas las personas que luchan con dignidad. Y tú lo sabes. Y tú, ciudad, no queremos, tú no quieres y nosotros no queremos que dependa ir a un lado o a otro, dependa de cruzar esas terribles escaleras. No queremos, no queremos. Queremos la dependencia, tampoco la queremos, pero aceptamos la dependencia que tenemos. La que por nuestra salud, por nuestra vida social, económica, la que fuera, en un momento dado tenemos. Lo que no aceptamos es la dependencia impuesta. Eso es violencia. La dependencia impuesta es violencia. Que lo sepas, que lo sepan. Que no te engañen, que no nos engañen. No queremos dependencia impuesta. No la queremos. Y aquí, pues esta será una de las imágenes que recordarán muchísimas personas. En unos años. Cuando sean adultas. Otras cuando sean mayores. Cuando lo seamos. Si llegamos. Porque yo admiro a las personas mayores solamente por un hecho. Han logrado algo que yo todavía no he logrado en mi vida. Que es llegar a los años que tienen. Así que eso a mí ya me parece admirable. Y una de las imágenes será la de la policía en las vías. Y bueno, ya se están marchando. Se están yendo, se están abriendo la calle a calzada, al tráfico rodado. Un grupo de gente todavía permanece aquí en la calzada. Lo vi aquí en con el pumuki. Aquí tenemos el otro grupo que se nos concentra aquí todas las noches resguardándose del fresquito. De este fresquito desapacible, desagradable, que hace aquí en Murcia, según qué horas, en primavera, sobre todo, por el cambio de temperatura ese que hay, ¿no? Cuando tú te haces a un fresco todo el día, pues bien. Pero cuando por el día hace un calor insoportable y por la noche es como si pasaras de julio a diciembre en cuestión de horas. Esa policía vigilando a los violentos, según el delegado. Ahí está, fijaos, Sergio, que desde Costa Rica está mejor informado que mucha gente en Murcia. Esa es una lección, esa es una lección que se está dando y que la está dando Sergio. Él desde Costa Rica mejor informado que mucha gente en Murcia. Dice Sergio de Costa Rica, dice la policía vigilando a los delincuentes, a los delincuentes según el delegado del gobierno. Pero tú fíjate, Pablo, que gente que está tan lejos está mejor informada que la gente que está en Murcia. Y es solamente porque él se conecta al periscop, ve Twitter, tus comentarios, comentarios de los vecinos, y en cambio la gente ve el periódico, ve lo que dice la televisión. La desinformación. Es curiosísimo. A mí, no por verlo cada día, me sorprende menos. Porque aunque diga que la gente somos los medios, es que lo diga no significa que me deje de sorprender. Y además él hoy llevará 203 días seguidos. Lo descubrió el 13 de octubre. Y desde el 13 de octubre que se conecta cada día. Vaya. Cada día también, ¿eh? Por del huevo. Que sí. Tú has visto, tú imagínate ver una serie de televisión todos los días. Que no es fácil tampoco. Pues él se conecta al periscop todos los días. Mira, empatía y solidaridad, está comentando ahora. Todos los días. Un día, un par de días, por un asunto familiar, no se pudo conectar. Vio luego la repetición. Y pedía disculpas por no haber podido verlo. Te ha preguntado alguien donde pueden ver todos los periscop, que solo he podido ver desde marzo. Todos los periscop se pueden ver en YouTube. Si no se pueden ver a día de hoy, estamos a punto de publicarlos todos. Porque algunos vídeos, algunos vídeos, resulta que YouTube los detecta como que infrigen el copyright. Y entonces, pues hay dificultades. De momento no. Venga, venga. Sí, y si no, te lo comento. Venga. Y entonces eso lo tenemos que ver. Aquí Dani también puede saber algo. Dani, ¿tú sabes para cuándo podremos tener los vídeos en YouTube? Porque además a Dani le pregunté también para que me ayudara, que de estos temas él controla mucho. De hecho, ha hecho un trabajo bastante bueno para el instituto. Bueno, tú sabes, los vídeos nos preguntan aquí. ¿Los vídeos cuándo podrán estar en YouTube todos? Todos. Pues si nos ponemos las pilas de aquí a dos semanas como mucho, están todos y ordenados por fechas y bien clasificados. Bueno, pues vamos a ver si hacemos ese esfuerzo. Mira, un abrazo de Mayor Arti, de Delcoy. A ver si hacemos ese esfuerzo y lo publicamos. Porque hay gente que los quiere ver. Solamente pueden ver los últimos 100 vídeos en Periscope. Y además también queremos rescatar los momentos más comentados, más peculiares de cada Periscope y ponerlos por separado. Bueno, qué bien habla este chico. Te está diciendo Mayor Arti a ti. A Dani. ¿Verdad? Es a Dani, ¿no? A ver, apriétame si Dani hace público el vídeo que ha hecho aquí en las vías sobre esta lucha para un trabajo de la asignatura de lengua. Sí. Y de aquí también. Oye, yo saludo a tu profesora por, en una asignatura como esa, solicitar trabajos audiovisuales. Yo, mis felicitaciones, que conste, mañana se las da, pero que queda dicho en Periscope aquí y tú, si le quieres felicidad también. Pues sí, felicidades profesora por hacernos este tipo de cosas en una asignatura como es lengua y ayudarnos a desarrollarnos en otras materias como puede ser audiovisual. Porque al final, a día de hoy, lo importante es la comunicación y la lengua es la base de la comunicación. Pero luego, también están los medios que emplean, no es lo mismo la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación audiovisual. Entonces, que en caso de lengua hagan hincapié en una correcta expresión de manera audiovisual y soliciten trabajos, pues yo creo que es también para felicitarla. ¿Cómo se llama? Cinta. Cinta. Pues cinta, felicidades por esas iniciativas que tienes en el Instituto Mariano Vaquero. Muchas felicidades. Bueno, pues se nos va a estar también enseguida Dani. Bueno, así es. Es que a cada cual lo suyo, ¿no? A cada cual lo suyo. Aquí estamos para... no es ser quejica. Uno, cuando es una injusticia, se queja, reclama, lucha. Cuando se hace algo útil, positivo, necesario, se reconoce. Es así. Eso es ser crítico. Ser crítico, ser analítico, es eso. No es otra cosa. Aquí vemos que la policía ha abierto el tráfico rodado, pero se han puesto en los laterales. Esperamos que no hayan obras esta noche. Aquí es así, ¿eh? Aquí te vas a dormir sin saber lo que va a suceder en frente de tu ventana todos los días. En serio, esto es muy violento. Es muy violento. Aquí podemos ver a la gente que, pues sí, en ocasiones, ríe, está tomándoselo lo mejor que puede, ¿no? Porque es que si no, es que si no, desarrollarían todo tipo de trastornos mentales. Compréndelos. Compréndeles. Pero vivir en este estado donde la policía vigila obras... O sea, hace de vigilantes de seguridad privado, básicamente. En la mayor parte, porque aquí... Alguien me puede decir, no, es que tienen que estar ahí en las vías por si ocurre algo. Vale, ¿por qué no estuvieron en Nochevieja? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? ¿Por qué no estuvieron en Nochevieja? En Nochevieja estábamos ahí. Donde ahora está en rojo. Ahí, detrás, en las vías. Tirando petardos los chavales, las chavalas, las zagales. Hasta luego. Tirando petardos estaban. ¿Eh? Y no había policía. Nada más que uno abajo, allí para redirigir el tráfico. No había policía. Entonces, si la gente aquí puede causar daño, ¿por qué no están todos los días? Es decir, están todos los días, salvo dos. Cuando jugó el Barcelona, de fútbol, la Copa del Rey. En el estadio, en la nueva condomina, en la otra punta de Murcia. Entonces, ¿qué pasa? Para el fútbol, ¿no? Y aquí, sin policía. Y en Nochevieja no estaban. ¿Por qué? Porque tendrían a lo mejor que descansar la policía. Pues también tiene que descansar la gente, ¿no? La gente también tiene que descansar. La gente también tiene que descansar. Entonces, cuando nos digan, no es que la policía tiene que estar ahí para hacer que todo vaya bien. Pues hay días que no estuvieron y todo fue bien. Hay días que no estuvieron y todo fue bien. Y si esto fuera así, oye, ¿por qué no ponen policías en las zonas de Murcia donde hay más delincuencia? Que la gente se está quejando de que a estas horas en otras zonas de Murcia ha aumentado la delincuencia. Y que llaman a la policía y que llegue más tarde. Más tarde que antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿No lo has oído? Pero si me hubiera dicho porca. No lo has oído. Mi hermano, mientras hay fiesta, mientras hay comida, esta comida no se ríe. Fiesta, comida. Todo eso le gusta. ¿Eh? Sí, sí. Ahora que ya está. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿De qué? Ah, bueno, no, no. Esa es. Mira, ahora estamos aquí felicitando a su profesora porque también que en una asignatura como lengua, en vez de ser estrictamente formales y centrarse, venga, morfología, esto, lo otro, en el lenguaje escrito, se centren a día de hoy, o sea, se centren, o no se centren, pero que propongan trabajo de cómo utilizar la lengua, la expresión de forma audiovisual, pues a mí me parece una materia acorde a la actualidad, ¿no? A la realidad, más que a la actualidad. Entonces también le hemos felicitado aquí a la profesora. Cinta tiene aquí su felicitación, ¿eh? Sí. Sí. Y, por cierto, el micrófono ahora lo ha resucitado. ¿Ah, sí? Sí. Ha sido un milagro. Ha sido... Pero funciona o no? Funciona. Ah, bueno. Pero funciona el micrófono... Como hubiera dado un corte con una... Espera, un segundo. Dice, aquí están preguntando, ¿ese basanivel con barrera es dentro de la ciudad? Totalmente. Es dentro de la ciudad. Y hay dos, aquí hay dos, y los van a cortar. Van a poner el muro de varios kilómetros de longitud y la gente tendrá que venir para cruzar esa pasarela. Sí, sí, estamos en el centro de la ciudad. De hecho, aquí un poquito más allá, pues ya está el Jardín Florida Blanca, el río, el ayuntamiento. No es que digas, pues aquí hay huerta. No, no, no. Podríamos enfocar aquí esta calle y allá todo ciudad, ¿eh? Sí, sí. Ciudad, ciudad, ciudad. Bueno, pues... Si tenéis más preguntas me las decís. Sí, yo estaba aquí que quería agradecer a Paco, ¿eh? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo que de por qué? Yo tenía un micrófono... Mira, Paco, sí. Jesús, la cámara, la cámara le gusta. Paco, ese micrófono que luego me compré este, pero que viene bien tener varios, porque va bien para Android. Mucha gente se queja en Internet de que el cable se rompe enseguida. Pero claro, esa gente no viene a las vías, no tiene un Paco en su vida que le echa un cable. Es que tú me echas un cable. Pero además es que no veo ni una hendidura, no sé qué ponietas le ha hecho, no veo ni una cinta aislante, no veo nada. Pero trabajo bien fino. Está finísimo, finísimo. Bueno, yo el corte es lo que dudo, ¿eh? El corte ese que tenía... El corte ese es de echarlo en la mochila. Entonces, cada vez que se doblaba el cable, claro, todos los días las vías, todos los días las vías, todos los días las vías, el micrófono en la mochila, tanto va el cable doblado que al final el cable se rompe. Se va reparando, se va recortando el cable. La longitud. Tenemos alargadores de 6 metros, hasta 6 metros. Entonces perfecto. No hay problema. Pero le ha hecho una cirugía plástica, totalmente, electrónica y plástica. Pues... Que no me traigan mucho, que si no están moldiados. Esperamos, mira, ese está arreglado. Otros están perdidos, directamente, porque se cayeron por la calle y no sabemos dónde están. No sabemos dónde están. Forman parte de lo que pasa, porque está aquí... Lo que podamos recuperar, lo recuperamos. Estupendo. Porque además es importante que, como insisto tantas veces, la gente cada vez tenemos más medios. Entonces, conforme he estado viniendo aquí estos días, pues he ido haciéndome con más medios, por si falla un micrófono. Claro, ahora mismo estamos aquí. Se me rompe el micrófono, el cable, se me cae el suelo, se me olvida, pues tengo otro. Y así vamos, ¿no? Recuerda la inversión en la cámara con zoom, que hará mucho juego, cuando pueda. El asunto está que es un poco complicado, pero sí, Paco, eso me lo tengo ya notado. Lo he estado mirando ya varias veces, pero es complicado tener algo que sea zoom y gran angular a la vez. Es decir, puedo retransmitir, pero me tendría que poner yo a lo mejor ahí, en las vías, para que el zoom acerque y aleje. Entonces, dice, aquí está la gente protestando y el de la cámara al otro lado. ¿Sabes? Me tendría que poner yo con la policía. Que el zoom engaña y parece que estás al lado. Tú atraes a la gente y dices, aquí estoy al lado. O sea, prácticamente. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa que... Claro, pero tú imagínate, tú imagínate, tienes que estar entrevistando a la persona y decirle... Hay que verlo, hay que verlo, pero sí, sí, lo vamos a mirar, porque cuando están cantando, yo me pongo así. Me pongo que no se ve, pero ahora mismo estoy a un palmo. Para que la gente, para que veáis, esto es un poco el mequi, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le metes el foco en los ojos, el cantante, vamos. Claro. Se queda fío. Pues sí, Paco, tenemos en cuenta. Nos vamos, que cogemos la autobús ahora para el centro. Muy bien, venga. Venga, Joaquín. Rosa, y Dani, que no sé dónde está. Dani, venga. Buenas noches. Venga, hasta luego. Buenas noches, Dani. A ver, sí, preguntaba por cuenta de apoyo. Mirad. Vamos a ver. Para ver esto, ahí mostramos en Facebook, en YouTube, y en Periscope, en directo. Puedes buscar Cecilio Cean. En Internet, en Internet, en este caso, bueno, Internet, todo es Internet. En Twitter, Twitter, quería decir, está la cuenta de la plataforma. Por los oterramiento, que es el oterramiento mu. Está la cuenta a las vías. Está la cuenta días a las vías. Está la cuenta vía Gingos. Entonces, tú, si entras en Cecilio Cean, en Twitter, ahí creo que el segundo o tercer tuit es el tuit del contador de la lucha, del contador de las vías. Y en ese tuit, que es un tuit diario, es un tuit diario para que cada persona haga RT. Se indica el tuit de las vías y unas cuantas cuentas de referencia, todas las que pueden caber en el tuit. Para que quien no sepa nada de esta lucha o se incorpore, pues tenga un lugar para empezar. Y los hashtags. Sobre todo, lo más importante, incluso más que las cuentas, son los hashtags. Porque en los hashtags podéis ver las cuentas de los vecinos, de las vecinas de aquí. Hashtag Murcia Libre de Muros, el hashtag a las vías y el hashtag soterramiento ya. Entonces, sí que es importante, es importante que entres en esas cuentas, que las difundas, que las compartamos. Porque al final, la información real, verdadera, auténtica y más precisa, ¿de acuerdo? La gente, somos todos personas y nos equivocamos. Pero aquí, el vecino, la vecina, si se equivoca, rectifica. En cambio, en los diarios, hoy un vecino estaba, Pablo Tudor, estaba con un tuit denunciando que el periódico... Bueno, que uno de los periódicos de aquí, de la ciudad, estaba, bueno, estaba no, había publicado una noticia de que había más de 17.000 euros en multas a los vecinos que protestaban contra el soterramiento. Eso ha salido en un periódico de Murcia, tres veces en la misma página. Multas por protestar contra el soterramiento. ¿Qué te parece? Ese es el nivel que hay en Murcia aquí, de los medios. Que sí, que igual me pueden decir, no podemos generalizar. De acuerdo, no podemos generalizar. Quitadme los anuncios de prostitución, por favor. De los periódicos, ¿eh? Igual también un día quitamos el zodiaco, que no es una cosa precisamente de lo más científico que digamos. Pero bueno, de momento, si vais quitando los anuncios de prostitución, ya vamos mejorando. Ya, si luego dejáis de engañar y de mentir, y de dar mensajes institucionales camuflados como noticias, porque ahí deberíais poner la palabra, a lo mejor, publicidad, ¿eh? Pues también iríamos mejorando. Por cierto, hoy, que es el día de la libertad de prensa. El día de la libertad de prensa. Hoy había un hashtag en Twitter, libertad de prensa, y soy periodista porque... Pero bueno, ya sabemos que ni todos los periodistas hacen periodismo, ni todo lo que hacen periodismo son periodistas. Bueno, el periodismo no deja de ser un oficio. En España se estudia como carrera, en otros países no se estudia como carrera universitaria. Es un oficio, como puede ser la emanistería, ¿no? La carpintería, etcétera, ¿no? Pero que a día de hoy el periodismo ciudadano, hay ciudadanos, hay gente, gente con medios que hace más periodismo que medios con gente. Es así. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. A mí, particularmente, voy a aprovechar para sentarme aquí, donde se sienta el Consejo de Ministros, ¿eh? Venga. Vamos a tener una perspectiva, algo diferente. Y decía que a mí, particularmente, no me importa si esto que hago yo, hacemos la gente, lo llaman periodismo, no. A mí eso me da igual. Y aquí estamos sentados en el Consejo de Ministros, en esta Moncloa del barrio. Bueno, bien, es cierto que de aquí Francisca, Nieves, Francisco, Carmen, se extrae en su banqueta, ¿eh? Claro, tiene su balco. Yo aquí me he sentado en el pollete. Pero esta es una de las realidades donde se ve el paso a nivel. Moncloa Vía. Ah, mira, esa es buena. Moncloa Vía. Sí, sí. Bueno, pues decíamos que hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Habrá personas que vean este momento que estamos hablando ahora por primera vez. Y no recuerden que hubo días en los que se nos hizo prácticamente imposible emitir. Se nos hizo prácticamente imposible... Aquí hay unos vecinos ahora que se están quejando de algo. Si luego nos ponen al día, os lo digo. Pues decía que hubo vecinos que denunciaron que no se podía emitir. Y es que era así. Hay un vídeo de Marcos que llegó a tener 97.000 espectadores. En los que, bueno, se cortó al final porque creo que ese vídeo se llegó a cortar porque se acabó la batería. Era de los primeros días en los que yo no podía emitir. Él sí, luego él tampoco podía. Posteriormente no lo intentó Alejandro, tampoco podía. No lo intentó Antonio, tampoco podía. Días aquí en las vías lo intentamos cubrir a otras personas diferentes, con diferentes móviles, con diferentes compañías telefónicas. Y era imposible, ¿sabes? Al final siempre hemos buscado la forma, de una forma o de otra. Con una cuenta de Periscope, con otra cuenta de Periscope, en Facebook. Si no se podía en Periscope, en Facebook o en YouTube. O en Facebook y en YouTube a la vez. Ahora estamos retransmitiendo en Facebook, en YouTube y en Periscope. ¿Por qué? Porque cuanto más dificultades nos pongan, más nos crecemos. Somos así. Somos gente de Murcia. Somos gente de Murcia. Cuanto más mierda nos echas, más sembramos. Porque del estiércol pueden nacer a flores. De los diamantes no. Frase de Nielsa Curbelo. Entonces, a nosotros, cuanto más mierda nos echas, a nuestra vuelta nosotros más sembramos. Nos sirve de abono. Y por eso ahora la gente puede ver esto. Lo puede ver en YouTube, en Periscope y en Facebook en directo. En directo. Y muy pronto estarán todos los vídeos subidos a YouTube. Todos. Para que se puedan ver. Porque, claro, ¿quién no quiere ver la noche buena que se pasó aquí? La manifestación del 30 de septiembre. Bueno, las calles de la Gran Vía llenas. Claro, yo no pude estar por todos sitios. Es que era imposible. Entonces, apenas se llegaba a ver en condiciones. Pero, ¿quién no quiere estar ahí un momento? ¿Quién no quiere ver los primeros cánticos de los viaquingos? ¿Cómo se fue formando todo aquello? Pues claro, eso se quiere ver. O cómo nos comimos el roscón aquí. O la noche sin policía, que pasamos varias horas, que yo estaba en Nochevieja ahí en la vía preguntando, ¿qué hacemos? ¿Cortamos o no cortamos? O continuamos aquí. Y continuamos ahí durante horas. Pasamos las campanadas en las vías. Pues todo eso se quiere ver y yo lo comprendo. Y nos estamos esforzando para que se vea. Nos estamos esforzando para que se vea. Pues a raíz de tanta censura, en lugar de amedrentarnos, en lugar de desmotivarnos, se equivocaron. Cuando nos echan mierda a nuestra huerta, nosotros sembramos. ¿Somos así? ¿Llevamos un huertano dentro? ¿Somos así? Con Murcia se han equivocado. Tengo una giratela de mierda que están echando los corruptos, sobre todo a la gente que está aquí. Han llegado a amar de todo. Terroristas le han llamado. ¿Sabes? Pues que tengan claro que en la huerta, cuando se echa mierda, pues se echa para abonar, para fertilizar. No, la grisos, no, la rosa, no le interesa. Terroristas, como dicen muchos. Pues sí, y aquí, mira, aquí estamos informando y estamos opinando. Claro que sí. Y tú puedes distinguir qué es opinión, qué es información, todo. Porque además te damos los ingredientes en crudo. También la gente me pide que opine, me pide que me moje. No tengo ningún problema, claro que me mojo. Claro. Y el día que llueve en Murcia, aquí estamos en la piel también, nos mojamos dos veces. Esto estamos retramitiendo en directo en internet. Espera. En directo en internet. Estamos retramitiendo en directo en internet. Sí. La gente pasa, nos ve aquí sentados, aquí, en su barrio. A ver, Marigame, repite eso. Dice, ¿para qué bebes? Dice, para olvidar. ¿Olvidar el qué? Después ya no me acuerdo. Ahí está. Bueno. Pues nos... Nos vamos a despedir enseguida. Mato, ¿usted se va a girar en la... A ver, dime, dime. La corrija que se ha hecho ahí, es una puta mierda. Eso no vale para nada. Sí, aquí se nos está quejando... ¿Esto es el monumento que se han hecho ahí? El vecino se nos está quejando... Eso no vale para nada. Eso... Para nada bueno. ¿Qué me gusta aquí? No, no, sí. Te estamos grabando. Está bien. Pero espérate, espérate. Pero hay que hablar, eso sí, con educación, ¿eh? Sí, con educación. ¿Eh? Que eso, ojo. Eso hay que hacerlo siempre. Hayan camarado o no, ¿eh? Que uno... Espera, espera, espera. Vamos a ver, vamos a ver. De la mierda esa que han hecho ahí. Espérate. Buenas. Sétate aquí. Sétate aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. Venga. Estamos diciendo que... Vamos a ver. Estamos... ¿Tenéis fuego? No, nosotros... Sobre la mierda esa. Tenemos frío. Fuego no. Bueno, frío, fresquito. Sí, pero con educación, ¿eh? Con educación, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si no quieres que te grabe, no, no ponte ahí, ponte ahí. No, es que se oye mejor a un palmo. ¿Palmo? Sí. Este micrófono, sí. Ahora mismo lo estoy convenciendo para que... Hola, 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 hola. Habla. Pero así, así, habla así. Es que se escucha mejor. Buenas noches. Javi, dí... Dime la verdad que es. Pregúntate, va a hacer él. No, que me digas la verdad que es. ¿Ahora qué es? Te lo digo yo, si estamos en directo. La once y dos... Once y dos minutos. Buenas noches. Estamos en la once y dos minutos. Pero espérate, pero espérate. Y estamos en tele... Dime la pasarela esa, ¿qué te parece? Una puta mierda. Un pastel. Ahí está. Pues... Pero no, 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 no. Eso de risa. Mira, empieza de nuevo, ocho. No, 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 pero vamos a ver, pero una cosa. Carta tú. No, pero una cosa. A mí eso es una vez. Una cosa. ¿Tú cómo subirías por esa pasarela? ¿Cómo subirías? ¿Cómo subirías? ¿Cómo bajarías? Dándote hostias. Con cariño, te lo estoy diciendo, ¿eh? No, no, te lo digo con cariño, ¿eh? Me llevaría tres bocadillas porque tendría que hacer tres o cuatro paradas. Por lo menos. Por lo menos. Bueno. Porque poner el pie no se puede subir. Pues, esto es la realidad. Y una persona joven. ¿Eh? Si hay una persona ya adulta, mayor... Si hay una persona mayor con más dificultad. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo? Pero es que eso, pues eso tú lo ves. Tú. Y así lo ves. Pues hay gente allá, al otro lado del río, en el ayuntamiento, que no quiere verlo. Porque la gente joven... En el ayuntamiento. Es que la gente joven... Es que le importará eso. No, la gente joven sí que lo ve y sí que quiere estar... Es que no importa nada eso. Pero eso es una... Una plasta. Eso, así. Una plasta. Ahí está. Eso tendría que subir para cuando bajas para abajo, te tiras media hora subiendo. Esto en verano. En verano. En verano. Con cuarenta y tantos grados. ¿Qué estarán los metales esos que arden? ¿Quién se apoya ahí para caminar? ¿Sí o no? Pues tendría que ver aquí el 061, aquí a... ¿Y cómo va a cruzar el muro el 061? ¿Cómo va a cruzar el muro la ambulancia? Si es que son todos problemas. Porque ya me da la 1 para que le entre algo, yo no sé. Bueno. Al fin y al cabo eso es una pastelada. Eso. Pastelada. Los quedamos así, ¿eh? Pero bueno, los pasteles, algunos, si no son tóxicos, son bien ricos. Bueno. Que da vergüenza ver la pastelada esta. Se está refiriendo... Espera, espera, espera. Con tanta economía y tanta mierda, esto es una pastelada. Espérate un momento. Se está refiriendo a aquello, que se va a ver poco, pero ten en cuenta que a esta hora, aquí en el barrio, se ve así. Entonces, se está refiriendo él a la pasarela. Vamos a verla. A la pasarela, a la pastelada. Ahí la tenemos. A la fashion pipas. Ahí la tenemos. La fashion pipas. No, estamos aquí, estamos con Maricarme, está aquí también otro vecino. Javi. Javi, Javi. Se está refiriendo a esta pasarela. Y en esta pasarela, en esta pasarela pasan, pues, personas. Pasan personas de más edad, de menos edad, que pueden caminar mejor o peor, en un estado más sobrio o menos, más sobrio o menos. Pasan personas a todas las horas. Y todos somos humanos. Todos, exactamente. Y tenemos que respetar unos por otros. Ahí está. Esto es matarnos aquí en los desastornos mayores. Y si nos quieren matar, van a tener rollo. No, lo que va... Con los jóvenes, con la gente joven. No, va a tener más rollo con la gente mayor, que es la gente que más lucha, la gente más luchadora. La gente mayor, la que más está luchando. Más luchando, ¿eh? Porque toda su vida aquí, toda su vida para que le pongan un muro... Pero si crees que vas a poner en la pasarela esa. ¿Quién va a pasar por ahí? Pues eso parece el monumento de Segovia. Pues... Aquí lo veis, ¿eh? Aquí lo veis. Que... Pero ojo. ¿Dónde está la policía? La policía ya se ha ido. La policía ya se ha ido. Yo también me vi ahí enseguida. Enseguida viene un vecino, Ricardo, y nos lleva para casa. Pero que a ver, que aquí lo que hay que tener muy claro es que la gente, la gente tiene derecho a caminar por la calle como le dé la gana. Si quiere caminar ebria, ebria. Si quiere caminar sobria, sobria. ¿Sabes? Esto que han hecho es una puta mierda. Sí. Esto no les pasa nada. Una policía pastelada, pastelada. Entonces, tienen derecho, ¿sabes? Porque tenemos que respetarnos en los momentos que estemos mejor y en los momentos que estemos menos mejor, ¿eh? Entonces, a mí me parece, las palabras que ha dicho, expresando su indignación, y oye, y en el Estado que se encuentre. Yo no me parece, mira, podría hacer aquí mofa y risa y todo, ¿no? ¿Verdad? Pero no, para nada. A mí me parece que, oye, hay que escucharle, porque sí, hay personas que pueden venir un día de fiesta, personas que, por lo que sea, puedan estar ebrias durante el día. Y yo creo que tienen derecho a caminar por un lugar seguro. Yo creo que tienen derecho las personas a caminar en un lugar seguro. A no caminar con 45 grados por ahí arriba, por esa pasarela. O por la noche, ahora mismo, como ahora. Y dices que apenas se ve, ya. Es que apenas se verá cuando esté puesta la pasarela, ¿sabes? Y aquí, pues, no somos elitistas. Y aquí comprendemos que las personas, pues, unas tenemos unas cosas, otras tienen otras, ¿no? Situaciones, momentos en los que estamos mejor, estamos peor, pero tenemos derecho, tenemos derecho a estar en una ciudad lo más accesible posible. Que no nos pongan barreras, no nos pongan barreras. Porque aquí, ¿qué pasa? Que cuántas veces habrán muerto personas en un paso a nivel, en este mismo paso a nivel, en el paso a nivel que está más allá, en la senda de los garres. Y hay veces, por ejemplo, que dependiendo de la persona, hasta se le culpa de la muerte. Había un artículo en el periódico hace no mucho, que decía que, no sé si ponía la palabra, drogadicta o yonki. Y decía, pues, una drogadicta o una yonki, no recuerdo cuál, se abalanzó sobre la moto de un policía y falleció, ¿sabes? Claro, era una manera de decir, bueno, pues si era una yonki y encima fue ella la que se echó encima de la moto, pues oye, pues tampoco pasa nada por la muerte, ¿no? ¿Sabes? La noticia así contada. Yo no sé cómo fue, yo no lo sé, pero a mí no me importa si esa persona tenía una dependencia o tenía otra. ¿Sabes? Que a mí me den la noticia, que luego además decían, sí, sí, el policía luego fue, se interesó porque la drogadicta era una habitual en el barrio y era muy conocida y se interesó por su situación y se quedó muy preocupado. Ah, bueno, pues entonces también vamos a sentir simplemente compasión por el policía y no por toda la familia, amistades e incluso por la propia víctima en este caso mortal, ¿no? ¿Eh? O sea, que ella no respeta ni, o sea, no puedes tener, o sea, a lo mejor no has tenido una vida dentro de la dignidad que tú quisieras y luego resulta que al morir tampoco, te permiten tener una muerte digna, ¿no? Oye, pues da la noticia de otra manera si quieres. Entonces aquí, pues mira, se nos ha acercado un vecino que pues este momento pues seguirá pasado de alcohol, pero tiene derecho a hablar, tiene derecho a hablar, tiene derecho a ser escuchado. Yo también tengo derecho a decir, oye, sé educado porque, porque además hay que serlo siempre, no porque uno tenga unas cámaras, ¿no? Pero tiene derecho, ¿y por qué no tiene derecho una persona ebria a caminar libremente? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que un día dicen, cae de la pasarela un, claro, y no dirán ebrio, dirán un borracho y ya la gente dirá, ah, pues mira, uno menos, ¿sabes? ¿Tú te crees? Hay tantas formas tan eficaces y tan rápidas de cosificar, cosificar, sí, cosificar es un verbo que si no lo conoces conviene guardarlo y si lo conoces conviene también mantenerlo, claro. Cosificar consiste en convertir a las personas en objetos. Entonces tú en el momento que una persona la conviertes en un objeto, es decir, la consideras, no es que una persona pase a ser un muñeco, ¿eh? Pues es una botella. Entonces, a partir de ese momento, pues ya apenas te importa su vida. Y eso lo hacen mucho. Tú cuando leas las noticias, presta atención a cómo cosifican. Presta atención a cómo cosifican a la gente. Una manera muy típica de cosificar a la gente es convirtiéndola en números. Han muerto 10 personas. 10, ¿cómo que 10? Y a veces dice, han muerto 10 y a veces no dicen ni personas. Mira, mi hermanico está aquí ahora mismo. Él sabe que puede cruzar las vías, pero tampoco está dentro de las vías. ¿Por qué no puede mi hermano caminar libremente por su ciudad? ¿Por qué le tienen que poner un muro? ¿Por qué? Pues eso, que nos vamos a despedir ya. Que sí, tienen derecho, cuidado con el caso. Es que, al final, vivimos en una sociedad muy elitizada y no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta, pero había una frase que decía de... ...de tragar el meado de arriba y mear al de abajo, ¿no? Algo así, ¿no? Y cuando una persona tiene una vida compasiva, generosa, solidaria, pues trata a sus semejantes por iguales, ¿no? Y aquí, pues, una persona, ni todas las personas con estudios son buenas, ni todas las personas buenas tienen estudios, ni todos los malvados son pobres, ni todos los pobres son malvados, ni todos los malvados son ricos, ni todos los ricos son malvados. Y así podríamos seguir continuamente, ¿no? Entonces tenemos que deselitizarnos, deselitizarnos. Pues sí, consuelo, nos vamos a despedir. Pero es cuando beben, a veces no controlan y se pueden pasar. Ya, claro. No sería igual un atentado en Yemen que otro en Europa. Así es. Sí, y eso, ¿qué hace con los prójimos? Claro, a ver, lo del alcohol, pues evidentemente te desinhibe y entonces, pues, puede llevar a situaciones que traspasen los límites no solamente tuyos, sino los límites ajenos y los límites sociales, claro. Pero yo me hago una pregunta. ¿En el Congreso de los Diputados se hacen controles de consumo de drogas antes de las votaciones? Tú cuando estás conduciendo, a veces te paran y te dicen, a ver, sople aquí. Y te hacen controles, ¿no? Cuando tienen las legislaciones humanas, se les hacen controles de drogas. Porque hubo una vez un... La pena es que no recuerdo en qué momento fue. Pero hubo un diputado que en una comisión de investigación, él soltó que en el Congreso la gente consumía cocaína. Dijo, no recuerdo en qué momento fue. Entonces, es como aquello que dijo Maragás del 3%, que luego pasaron los años y nadie le hizo caso. Pues algo parecido, ¿no? Entonces, yo me hago esa pregunta. Yo pregunto. ¿Se hacen controles de drogas? ¿Por qué un yonki es un drugadicto pobre? ¿Qué pasa? Que los que consumen cocaína... Y van vestidos con corbata en lugar de chándal. ¿Eso no son yonkis? ¿Eso es que son? Cuidado con el elitismo, ¿eh? Cuidado con la apogrofobia. Es el rechazo hacia el pobre. Bueno, pues, yo no veo ningún partido político que diga, que diga, ojo, que igual se hace, ¿eh? Yo, a mí me parece que no, pero busco respuesta, ¿eh? Un día se lo preguntaré a algún diputado. Pero vamos, a mí me sorprendería que si se hacen controles de droga, me sorprendería que jamás nadie haya dado positivo. Me sorprende. Y que de haberlo dado, no se haya dicho, oye, esta persona se ha dado positivo. Hostia, es que se dice por un futbolista. Por un futbolista se lo dicen. Por un ciclista le quitan el título. Y aquí van dopados a las elecciones, dopados en este caso, económicamente, como se ha visto, y no se les quita nada. Ninguna ley que hayan hecho terrible ni nada. Entonces, yo me pregunto, ¿se hacen controles de consumo de droga en el Congreso? Sobre todo, al menos en los momentos en los que se van a votar leyes de la que, por ejemplo, no sé, imagínate, la ley Mordaza. ¿Cuánta gente colocada votó a favor de la ley Mordaza? Yo me pregunto eso en ocasiones. Yo me lo pregunto. Algún día se lo preguntaré a algún diputado. Alguna diputada. Que se ha puesto una puta... Hasta luego. Nada, hasta luego, Javier. ¿Eh? Claro, pero yo ahora, Loli, te pregunto a ti también. ¿Tú has escuchado esa pregunta? A esos periodistas que muchas personas les tienen gran admiración, ¿tú le has escuchado esa pregunta? Porque es raro en un informativo que no dice, ha habido un accidente, el conductor ha dado positivo. El conductor ha dado negativo. Es como que ya se dice. Pero, ¿tú has visto? ¿Tú has escuchado esa pregunta de... Oye, ¿cuánta gente... ¿Cuánta gente vota colocada? Claro. Es de su vida privada. Es su vida privada mientras legislan para todos. También puede decir un conductor, oye, es que yo estoy dentro de mi coche en mi vida. Ah, no lo hacen por miedo. Claro. Bueno, pues, dijo el otro día Joaquín Sánchez, en la manifestación del 1 de mayo, dijo algo de que él sí que tiene miedo, él sí que tiene miedo, pero que el miedo no le impide luchar. ¿Eh? Porque dice, eso de la gente que dice que no tiene miedo, dice, yo sí tengo miedo a la ley mordaza y tal, dice, yo sí tengo miedo. Dice, solo que el miedo no me impide luchar. Entonces, periodistas, que, oye, que luego subís a la parra. Algunos, ¿eh? Estoy hablando, ¿no? Lógicamente, es lógico también, ¿eh? Que haya periodistas que se suban a la parra. Si tienen, a lo mejor, millones de seguidores en Twitter, en Facebook, en su Instagram, la gente, oye, mira foto, no sé qué, no sé cuánto. Claro, el César, cuando ganaba sus batallas, sus crueles batallas, y luego hacían su entrada a triunfar en la ciudad, tenía un esclavo detrás que le repetía constantemente, recuerda, acuérdate de que eres un hombre, 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 acuérdate de que eres un hombre. Y así, constantemente, el esclavo repitiéndoselo al César, ahí, a la oreja. Ahora, ni permiten a los esclavos dirigirse a los dirigentes. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Entonces, la gente de su vida a la parra se tiene que acordar de que son personas. ¿Personas? Sí, estos nudos, porque hace fresco, un desagradable, ¿eh? Y lo retransmitimos. Pues eso. Y al final, mira, pues esto da en vinagulación del reconocimiento de Periscope como víboro. Pues mira, pues yo, en ese caso, como el César, pues yo me acuerdo siempre que soy persona. O sea, es que, ¿qué quieres que te diga? Que me da igual, que tiene sus ventajas, pues tiene las ventajas de que ahora, pues si tengo problemas técnicos, pues me lo pueden resolver antes. Pero ya está, ¿sabes? Pero ya está, nada más. Bueno, aquí Jesús se está echando unas risas con Maricarme. Jesús, ¿qué te está diciendo Maricarme? ¿Qué te está diciendo Maricarme, Jesús? ¿Qué te está diciendo Maricarme? A ver, cuéntame. A ver, Maricarme. Bueno, nos vamos a despedir aquí, ¿eh? Nos vamos a despedir. Bueno, nos vemos mañana. Son ya las 11 y 20 prácticamente en directo desde Murcia. 234 días a las vías. ¿Por qué? Pues porque no se encierran en el barrio. No se encierran en el barrio. Nos vemos mañana. Comparte que Murcia no se parte. Me alegro de nuevo ver a Inma, que es que se le echa de menos. Es que se le echa de menos cuando no está Inma, se le echa mucho de menos. Mucho más de lo que ella podría llegar a imaginarse. ¿Ves? Porque claro, con el paso del tiempo se nos han ido incorporando gente. Ahora también da mucha alegría ver aquí a Fina. Fina Vidal. ¿Ves? Que se nos conecta ahora en Pericos también. ¿Ves? Claro, Inma estaba ahí desde prácticamente también desde los primeros días. Desde esos días que yo estaba hablando solo, aquí con el micrófono pegado al cuerpo, micrófono de corbata o de solapa. Estaba ahí Sergio, estaba Inma, estaban unas cuantas personas, ¿no? Y luego, bueno, pues, quienes os incorporáis y estáis aquí todos los días, pues claro, en el momento que lo descubrís, pues, tiene también muchísimo mérito. Y José Antonio, que lo comparte, como tantas personas, José Antonio te crea ahí un tuit, un resumen, cada día, con una cita. José Antonio en Twitter es Humanización SS, creo recordar, ¿eh? Que es Humanización SS. Y también da gusto, ¿no? Ver cuando la gente te pone su propia titular, su propia frase, ¿sabes? Eso es importante. Y luego, respecto al reconocimiento de Perisco, pues, no dejan de ser vuestros propios corazones, vuestras propias visitas, vuestras propias proporciones. Es decir, el reconocimiento es vuestro, es vuestra labor. El mío es, pues, el venir aquí y hablar, y hacer el esfuerzo de venir y ya está. Pero, vamos, que somos todos bíboros y recordamos todos que somos personas, ¿eh? Que no se nos sube a la parra. Y a veces un periodista de estos subió a la parra, baja y le preguntan a algún diputado, oiga, ¿en el Congreso se consume cocaína? ¿Me lo puedo decir? Y luego le pregunta, ¿y otras sustancias? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Se hacen controles? ¿En el momento es antes de votar? ¿Se hacen controles antidrogas? ¿Qué le sucede a un diputado, a un senador, cuando da positivo? Todo eso, ¿eh? Preguntarlo, ¿de acuerdo? Nada. Pues un abrazo, una abrazada a Tutón. Un petón, ¿eh? Petón y una abrazada. Fin de mar, hasta mañana, desde Murcia. Nos encierran en el barrio. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a pasar por aquí? No queremos que nos encierren. Hasta mañana. Loli, Inma, Nuria, Sergio, Maribel, José Antonio, Fina, tantas personas que estéis ahora mismo ahí en directo a esta hora. Y a las que veis esto en repetición. Una abrazada. Fin de mar. Hasta mañana. Ah, y una cosa. Que sigo por aquí. Saludos también a la gente como Concha, que está en Facebook. Porque lo están siguiendo en directo, mucha gente también, en Facebook y en YouTube. Me estoy centrando en Periscope, pero hay gente. Dame dos segundos y vamos a ver que hay gente que está en Facebook, siguiendo esto en directo. Ahí está María José, está Loli, está Fuen Santa, Consuelo también estaba ahí. Fijaos, eh. Un momento. En Facebook, en YouTube y en Periscope. Fijaos, eh. Los medios cada vez tienen menos gente y la gente tenemos cada vez más medios. Pues. Tú formas parte de esto, tú formas parte de este gran medio que se llama Gente. Ahora sí. Fís de abajo. Hasta mañana. Hasta mañana.